¿Cuántas son en las que ustedes han intervenido y cuánto es lo que se ha invertido en Iglesia? Este es un proyecto que inició en 2017 y en el transcurso entre 2018, 2019, 2020 y 2021 fuimos culminando las 10 plantas que nos comprometimos a hacer. Eran 11 en principio, pero la planta de Tucum se decidió en conjunto transformarla en otro proyecto que es ampliar y mejorar la red de distribución de agua y hoy estamos cerrando este ciclo entregando las últimas 3 plantas con una inversión de 1.100.000 dólares por parte de la compañía para que esto hoy sea una realidad, pero además la Intendencia puso dinero para construir la línea eléctrica que abastece las plantas y plata también del Ministerio para hacer la obra de infraestructura alrededor así que es un aporte de todos y sobre todo de la comunidad que ha confiado, acompañado y ha ayudado a construir estas plantas que son de ellos. ¿Proyectos piensan intervenir o tienen proyectados acá en el departamento? Bueno, ahora estamos enfocados en estructurar el fideicomiso, estamos apoyando distintas obras en Hacha y la Iglesia. Nuestra prioridad es el tema del agua, sin duda, y el desarrollo agrícola, ganadero. Así que seguimos apuntándole esa lógica, pero bueno, el fideicomiso yo creo que nos va a dar un panorama de largo plazo más claro y poder comunicarlo bien creo que es el desafío que tenemos por delante. ¿Cuánto dijo el fideicomiso? Son alrededor de 10 millones de dólares al año, alrededor de 10, 12 años. Bien, dentro de eso hablaba usted de invertir también en infraestructura, por ejemplo, rutas, caminos, ¿no? Bueno, no es el compromiso de verdadero invertir en rutas y hemos hecho ya algunas cosas con algunos bypass, pero lo que repito es si dentro del fideicomiso y en el marco del plan 2030 turístico y de carreteras, ese fideicomiso está destinado a la infraestructura, o sea que va a depender de lo que decidamos entre todos en qué invirtamos esa plata. Bien, actual en el que estamos, tema problemas de exportaciones, la libertad con Ucrania, la oficina económica, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la realidad hoy de la minería, de veladeros particularmente? Bueno, la realidad de veladeros es que el año pasado anunciamos 10 a 12 años más de producción y la idea es seguir comprometido con Argentina y San Juan para cumplir con esos 12 años y poder extender aún más la vida útil de veladeros. Ojalá que el país vaya cada día mejorando su economía, vaya mejorando sus condiciones económicas de inversión para que veladeros y ojalá otros proyectos que estamos evaluando con la empresa puedan salir adelante y tener minería por muchos años más. ¿Proyectos como cuáles, por ejemplo? Estamos invirtiendo fuerte en exploración en Lama, para ver si Lama puede ser una realidad en un futuro y, por qué no, crear un distrito Lama-Veladero, que sería nuestro sueño. Poder ver completamente el video, pero seguramente en el centro de informes de Pismanta, informes turísticos, vamos a poder estar viéndolo y poder charlar de manera detenida con todos los medios de prensa que así lo requieran, porque realmente estas obras son verdaderamente obligatorias para todos los que somos funcionarios, para todas las empresas que operan acá en nuestro departamento y que en ejercicio de lo que es el desarrollo sustentable y la responsabilidad social están acompañando y lo están haciendo de la mejor manera. No, agua potable para todos, agua potable que no puede faltar en ningún rincón del departamento y que es un desafío no solamente de todos nosotros, sino de la propia comunidad también y que eso significa que es un patrimonio inalienable de este departamento, independientemente del gobierno comunal, del gobierno provincial, es algo ya asumido, un compromiso y que también está legislado y es un derecho a futuro también importante para todas las generaciones. O sea que podemos y tenemos el derecho de decir que es verdaderamente este desarrollo sustentable. Creo que podemos seguir hablando de esto mucho más, pero el viento nos impide hacernos extensos. Nuevamente quiero poner en valor todo esto que se ha hecho para que de manera tangible nosotros podamos apreciar cómo se puede crecer y progresar en los pueblos y llegar a todos los rincones con servicios básicos para la población, además del progreso personal que debemos también tener el compromiso de darle a cada uno. Muchísimas gracias, les dejo un abrazo a todos.